¿Qué es la elección de las elecciones? Partiendo de esta definición les diré que ustedes como ciudadanos ya han hecho su trabajo. Habrá gente que seguramente me podrá decir, pero oye, si se hacen nuevas elecciones, gente que quizá ahora se ha arrepentido del voto que emitió en su momento, ¿podrá cambiarlo? Es verdad, pero si ven las encuestas, tan solo un 7% de la población cambiaría su voto respecto al que emitió en su momento. Por lo tanto, no me parece un argumento válido para decir que hay que celebrar nuevas elecciones. Seguro que a otros se les vendrá a la cabeza el ejemplo de Bélgica, un país que estuvo nada más y nada menos que 541 días con un gobierno en funciones. Y es más, me podrán decir, oye, que mientras estuvo este gobierno en funciones, mejoró su economía, incluso más que la media europea. Pero, señores, les voy a decir algo. Un gobierno en funciones tiene su poder ejecutivo congelado. ¿De verdad eso es algo positivo? Seguro que la mayoría de los que están aquí ahora mismo fueron a votar. Pues les diré algo. Como ustedes, hubo 800.000 personas más que fueron a votar respecto a 2011. El 20 de diciembre cada persona fue a votar con su motivación propia. ¿Qué pasaría si ahora les decimos, oigan, que el voto que emitieron en su momento no vale para nada? A mi modo de parecer, que los políticos trasladen a los ciudadanos la incapacidad para entenderse entre ellos, es como si ahora les dicen a cada uno de ustedes, oigan, aquel voto que hicieron, lo hicieron mal. Pues yo les digo a ellos, oigan, yo no hice nada mal. Cambien ustedes la manera de hacer política. Los ciudadanos hemos encargado a un grupo de personas un proyecto. Y se lo hemos encargado con unas condiciones. Ellos en ningún momento están legitimados para cambiar estas condiciones. Y oye, si no se ven capaces para cumplirlos con las condiciones dadas, dejen su sitio a otras personas, que seguro que hay gente que es capaz de cumplir este proyecto con las condiciones que nosotros hemos querido. Yo les pregunto, bueno, más bien les digo, ustedes en su trabajo seguro que todos los días tienen tareas que hacer que no les gustan o que no les convence del todo. Oigan, ¿ustedes van a su jefe a decirles, por favor, cámbienme el trabajo porque este no me gusta? Lo dudo mucho. Nosotros, como ciudadanos, ya hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Fuimos a votar, esa era nuestra responsabilidad. Ahora, les toca a ellos hacer política. Pero además, yo me pregunto, oye, ¿por qué este pesimismo por la situación política actual? La política, como todo en la vida, avanza, cambia, llegan personas con ideas nuevas. En realidad, deberíamos estar alegres. Porque tenemos, porque por fin en España hemos roto el bipartidismo histórico que ha habido. Ahora, tenemos una oportunidad de volver a llegar al consenso que se perdió en la transición. Y es más, tenemos la oportunidad de inculcar a los políticos de hoy en día que, oye, que se puede gobernar desde el pluralismo, que las minorías tienen que ser escuchadas, por fin tienen que ser escuchadas, porque así lo hemos decidido nosotros. Por favor, políticos de hoy en día, dejen de engañarnos, dejen de decirnos que las negociaciones van bien, que llegará el acuerdo. Pero, oigan, esto lo que está siendo es una pre-campaña ante unas nuevas elecciones, en las que unos partidos intentan desenmascarar a otros para ganar votos que no tuvieron en su momento. Pero si todo esto que les estoy contando les suena un poco a cuento, les voy a decir un dato. ¿Saben cuánto presupuesto tiene la Rioja en educación? 11 millones de euros. Ahora, esa cifra, multiplíquenla por 15. Yo les digo el resultado. 165 millones de euros. Que es exactamente la cantidad que nos costaría a los españoles que se celebrasen nuevas elecciones. ¿De verdad tenemos que pagar nosotros que unas personas no sean capaces de ponerse de acuerdo? Los españoles nos merecemos un gobierno que sea capaz de dirigir nuestro país hacia un futuro próspero. Nos lo merecemos. Es decir, los actuales políticos tienen que ejercer su trabajo. Nosotros tenemos que poder decir, estamos orgullosos de vivir en España. Así que, señores políticos, yo les digo algo. Nosotros hemos confiado en ustedes. Por favor, no nos fallen y hagan su trabajo. Hagan política. Muchas gracias. Muchas gracias.